¿Cómo lo hemos conseguido? Yo creo que diría dos cosas. Una, la innovación. Y dos, el ser capaces de entender muy bien cómo manejar una marca global, pero entendiendo muy bien las necesidades locales. Hola a todo el mundo y bienvenidos a P.O.S. Talks, el primer podcast de gran consumo en España. Hoy nos acompaña Javier Pijuán, CEO de Zamora Company. Para nosotros es un lujo tenerte aquí con nosotros, Javier. Javier es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Cuenta con un MBA por el Instituto de Empresa Business School, un PDG por el IESE y varios programas de prestigio, programas de ejecutivo en ejecución por Harvard Business School. Ha trabajado en el grupo Barma, si no me equivoco, en pinche redes comerciales como consejero en esos dos sitios. Y estuviste durante más de 18 años en una gran compañía, en otra gran compañía que es Heineken, donde fuiste miembro del Comité Ejecutivo Internacional en Europa, director general de SIH de Heineken en España, entre otros muchos cargos. También ocupaste el puesto de consejero delegado en Bacardi Limited en Iberia durante más de tres años. Y con anterioridad trabajaste en el grupo Carrefour y como ingeniería en la ingeniería IEDOM Internacional. Tu trayectoria, si me atrevo a decir algo, Javier, está marcado por liderazgo integrador, transformación de las empresas donde has trabajado, sobre todo en empresas de transformación de la industria de la alimentación, bebés y distribución. Y nada, pues estamos encantados de tenerte aquí con nosotros hoy, Javier, y escucharte, sobre todo. Bien, muchísimas gracias, Billy, Stan, por la invitación. Un autónomo placer, personal y profesional, estar con vosotros. ¿Por qué no arrancamos hablando un poco de tus pasiones? Sobre todo a la gente que les interesa, a la gente que nos escucha, les gusta saber un poco más de lo que hay detrás del Ejecutivo. Un poco en el ámbito laboral, ¿cómo te han influido tus pasiones por lo que haces? Sí, bueno, enviando en ámbito laboral, la verdad que tengo la pasión por, si no tengo que simplificar, por la transformación. Por tratar de llevar las cosas al siguiente nivel, por tratar de ayudar, acompañar, formar, desarrollar, organizaciones a evolucionar. Con lo que eso significa, ¿no? Aprendizaje en doble dirección, tanto de mí hacia ellos como de ellos hacia mí. Porque siempre he entendido que estos procesos de transformación es una maravillosa oportunidad de desarrollo personal y profesional. Entonces, si yo tengo que simplificar, una palabra transformación. Me encanta. Y como Vila ahora lo mencionaba, tú has pasado por la distribución y el lado también de fabricantes. Y la verdad es que son pocos los perfiles que hacen ahí o que han visto ambos lados del trade. Y te quería preguntar, a nivel de elementos en tu trabajo actual, pues, ¿en qué te ayuda haber vivido estas dos perspectivas tan complementarias? Sí, la verdad es que están en eso. Es uno de mis grandes privilegios, ¿no? El tener lo que llamo la experiencia 360 grados. El haber tenido la suerte de trabajar del otro lado de la mesa, tanto en retail, en la etapa de Carrefour, como en la distribución de hostelería, cuando fui el director general del Haltic, de distribución de Fidic, para el mercado de hostelería, pues, me ha ayudado mucho, ¿no? Cuando uno pasa al otro lado, pues, entender ese lenguaje que te permite, bueno, pues, tener muy buenas conversaciones siempre tratando de empatizar con el otro lado de la mesa, ¿no? Entonces, esa... La verdad es que es... Ha sido muy sencillo, no ha sido porque haya sido muy brillante, sino porque, gracias a haber tenido esas experiencias, pues, me ha permitido entender las cosas un poquito más rápido, ¿no? Y luego, también, añadiría, y están también el componente internacional. Yo creo que todas las grandes ventajas que he tenido, la suerte de vivir, bueno, pues, haber trabajado en un operating company en un país, haber trabajado en una región y haber trabajado en un global. Y eso te permite también entender en compañías complejas cómo se ven las cosas, en diferentes estadías, ¿no? Muchas veces es distinto, ¿no? Entender las personas que están en global o las personas que están en internacional si no has tenido esa experiencia, ¿no? Entonces, 360 grados dentro de la óptica del RICEL y la distribución de los telecomunicantes, así como 360 grados tanto de la óptica local, regional o global. Y, bueno, ahora que es una suerte a dos. Y hace un año llegaste al mando como CEO del Grupo Zamora. ¿Qué es lo que te traba el proyecto? Pues, mira, si no me hubiera visto, era un cambio que nunca pensé que iba a dar porque en la que ya se estaba trabajando, no la has nombrado, pero una experiencia que ha sido muy gratificante también para mí, de operating partners, de una banda private equity. He estado durante dos años en el mundo del productivity. La verdad que ha sido una experiencia súper gratificante. Una vez más, el salir fuera de la zona de confort, el sentarte a realizar sectores y empresas de todo tipo de industrias con gente muy brillante financieramente y pudiendo complementarle con mucha experiencia operacional. Y cuando me llega a esta oportunidad, pues la verdad que nunca lo había pensado, el volver a incorporar a mí un proyecto de transformación. Y lo que me atrajo realmente es que creo que Zamora Company es uno de esos proyectos que tiene, bueno, tres o cuatro ingredientes que son de máximo desafío. Uno, que es una empresa familiar que a mí me encanta porque te permite el poder sentirte, bueno, muy emprendedor, muy propia y dueña de tus propios actos. ¿Vale? Dos, una empresa en plena transformación, lo cual, como siempre he dicho, te recomiendo que me encanta. Tres, con unas marcas impresionantes, ¿no? Como Incorporante 3, Vamos Misbao, Manifal, Smarty Mill. Y cuatro, y quizás lo más importante, con un equipo humano espectacular. Tenemos 579 colaboradores ávidos, muchos de ellos de ir al siguiente nivel y que te permiten esa fase que comentábamos anteriormente, ¿no? De transformar y desarrollar. De los cuales yo aprendo todos los días, porque soy la persona que menos sabe de vinos de la casa, soy la persona que menos experiencia tienen estado todos los días de la casa, pero tengo la suerte de tener, bueno, en estos dos ejemplos te podría poner mil maravillosos colaboradores que me enseñan todos los días lo que a mí me falta, ¿no? Y, por lo tanto, es ese proyecto que junta la familia, el concreto internacional, las marcas y las personas, ¿no? Y que te permite, bueno, pues llevar la compañía al siguiente nivel, y por lo tanto, encantado, soy un privilegiado. Justamente lo mencionabas, trabajar por, o la suerte que tuviste de trabajar por grandes multinacionales y empresas familiares, si te tenías que quedar con un par de diferencias en tu día a día, ¿con cuál te quedas? Yo creo que, como todo, en las multinacionales uno aprende mucho, la verdad que, porque tienen el método, el proceso, el procedimiento, el know-how, los sistemas, y uno aprende un poco de libro, ¿no? Hacer las cosas muy bien, ¿no? Lo cual está fantástico, tener la experiencia en multinacionales es algo que todo el mundo debería tener, porque te forma con mucho rigor en todas las actividades. Quizás lo que no te permite tener y que te lo permite tener un poquito una empresa más familiar, con menos estructura, menos procesos, menos procedimientos, que te enseña menos, pero que te da la libertad, así como la responsabilidad de ser un poco un emprendedor, no ya sé ser lógicamente el propietario de la compañía, pero básicamente estar representando la propiedad en todas aquellas decisiones que tú tomas, y por lo tanto asumes un rol mucho más allá de lo que se pueda asumir en una multinacional. Entonces yo creo que Zamora tiene esa buena combinación, una compañía familiar muy cercana, que ha parecido mucho, quizás sin mucha estructura, pero que te permite ser un auténtico emprendedor y dueño de tus actos, y entonces te permite ese desarrollo de ir mucho más allá de lo que uno espera. Y eso es lo que a mí me atrajo mucho el proyecto de Zamora Company. Sí que es cierto que este tipo de compañías requieren un tipo de perfiles, que no siempre es fácil encontrar. Personas que sean capaces de estar arriba, pensando en la estrategia en el que van a tres años, en qué voy a hacer mañana en Estados Unidos, como ejemplo, pero también personas que estén dispuestas lógicamente a bajar abajo porque no tienes una infraestructura ni unos procesos ni unos procedimientos muy grandes. Y por lo tanto tienes que tener esa doble capacidad. Capacidad estratégica de estar arriba, pero capacidad de poner tus manos hands on the table en todos aquellos subjects para acudir un poco a esa falta de capacidades o procesos de procedimientos de este tipo de compañías solentera. ¿Tenéis planes ambiciosos de crecimiento en facturación? Y si es así, ¿cuáles son los grandes ejes de la estrategia para crecer, Javier? Sí. Bueno, acabamos de cerrar el año 2022 y la verdad que hemos cerrado un año muy maravilloso. hemos conseguido un mejor resultado de la historia de la ventana. Hemos crecido muy por encima del año 2019 que es un poco nuestro referente. Claro que el 20 y el último tipo de COVID pues ha estado muy influenciado en un montón de crecer tanto en facturación como en rentabilidad. en muchas de nuestras marcas core y en muchas de nuestras geografías donde tenemos un marco de propiedades y por lo tanto con toda nuestra modestia nos sentimos muy orgullosos del trabajo del equipo Hedge. Además, acabamos de cerrar el plan estratégico para los próximos tres años 2022-2025 que sigue proyectando un crecimiento fuerte con un refuerzo de nuestra presencia y de internacional en las principales categorías. Y bueno, estamos muy enchocados ahí. Hoy en día muy enfocados en sacar el partido al portfolio de marcas que adquirimos en los últimos años. Zamora Company hizo una gran inversión en adquirir cinco marcas en los años 2017-2018 marcas que tienen muchísimo potencial que quizás todavía no las hemos explotado al máximo y por lo tanto nuestro objetivo va a ser sacar mucho partido al portfolio actual en aquellas geografías que entendemos que más potencial tienen. Entonces, ese es un poco nuestro objetivo centrarse en nuestro portfolio actual y sacarle rendimiento en las principales geografías. Para ello un trabajo estratégico yo creo que bastante bueno donde hemos tratado de terminar un poco lo que llamamos nosotros en Brand Market Combination The Best Market Combination para cada marca, ¿no? ¿Dónde pensamos que nuestra habilidad para ganar es mayor y cómo podemos enfocar tanto la estrategia como nuestro market como nuestra organización como nuestro talento en aquellos sitios para llevar a compañía al siguiente nivel? Dentro de este plan cabe la posibilidad imagino también de seguir con esta estrategia de adquisición o quizás diferente Sí, sí pero Mario dos matices están uno con carácter muy selectivo y dos siempre con un foco de añadir valor yo creo que las compañías en los tiempos de hoy de alta incertidumbre con alta volatilidad que ganen en el futuro serán aquellas que sean capaces de identificar aquellas oportunidades que no hacen la pena ¿Y por qué lo digo? En el tiempo de Prevete y Kuti para que te hagas una idea nosotros podríamos recibir al año un número de potenciales compras aproximadamente de unas 300 compañías que podríamos ¿Sabes qué número materializábamos al final de año? Un 1% Un 1% Significaba que de 300 oportunidades que pueden entrar en pipeline solo 3 es decir 1% eran realmente interesantes Nuestro valor era como decía a mí el CEO del private equity Javier tú eres la mejor de las inversiones si dedicas tu tiempo a las 3 que merecen la pena Si dedicamos el tiempo a las 297 que no merecen la pena haremos primero el tiempo y el dinero porque no generaremos el valor que los alfemistas esperan de nosotros ¿Qué quiero decirte con esto? Y ahí aprovecho para preguntar hay un criterio en particular Sí nosotros tenemos definido 8 criterios que son por los cuales valoramos las inversiones en crecimiento inorgánico y criterios acordados con el Consejo de Administración que yo me he encargado para que luego podamos de manera factual en facts and figures hechos y datos de poder evaluar cada una de las oportunidades donde determinemos realmente si son las oportunidades selectivas que me han pegado entonces nosotros en Zamora vamos a pasar nuestro crecimiento en orgánico vamos a estar abiertos concretamente a potenciar las oportunidades de manera selectiva con criterios muy claros de aportación de valor queremos asegurarnos que todo el que incorporemos el portfolio es porque pensemos que realmente hay una aportación de valor para la compañía Te quería preguntar Javier sobre alguna de las marcas concretamente la marca Alicor 43 que es una marca histórica icónica y me gustaría saber un poco cómo se mantiene una marca tan importante a la vez a la vez de ser una marca tan icónica y histórica cómo se mantiene joven y actuar Yo te diría aquí en este caso mil dos cosas lo que me gustaría es que sepáis que es una marca que hoy a nivel mundial vende ya hemos conseguido este año vender más el millón de cajas de las cuales muy curiosamente y esto lo cuento en un momento importante tener en España solo vendemos el 10% lo que vendemos a nivel mundial o sea el 90% y respondiendo a tu pregunta ¿cómo lo hemos conseguido? Yo creo que diría dos cosas una es la innovación y dos el ser capaces de entender muy bien cómo manejar una marca global pero entendiendo muy bien las necesidades locales ¿a qué me refiero? la forma en la que nosotros vendemos y el consiguido de Belicor 43 no siempre es la misma en todos los mercados hemos sido capaces de encontrar esa buena virtud en gestir una marca global con un global framework global de marca pero teniendo también la flexibilidad de inteligencia dentro de ese global framework adaptarnos a las necesidades locales y encontrar ese punto con el consumidor local que nos permite lógicamente adaptarnos a dos continuos locales y hoy la marca pues está presente en más de 80 países y estamos viendo un desarrollo de ella fortísimo en algunos de ellos no solo en el 2023 sino en los 12 años tenemos más esperanzas en orbe de llegar a recortar en el 2023 es una de las 10 marcas principales en el mundial de los mejores en el mundial imagino que comercialmente de una marca tan fuerte os ayuda luego pues para que el resto de las marcas del grupo pues tengan más penetración en el mercado o para su posición también Sí, totalmente nosotros somos una compañía somos una compañía pequeña porque somos una compañía que nos ha facturado 256 millones de euros pero lo hacemos en muchísimos mercados cuando tuvieras nuestra relevancia en mercados como en España somos una pequeña empresa en el compartir con los grandes gustos con Perón Ricard con Diallo con Bacadís una empresa muy muy pequeñita pero que arropamos mucho el portfolio somos una empresa también modesta porque somos una empresa que no competimos en todas las categorías que no competimos en todos los eventos que en algunos casos competimos en nichos lo cual bueno pues tenemos que ser muy inteligentes en ver cuál es nuestro portfolio de marcas cuál es nuestro product to market qué tipo de distribución necesitamos cuál es nuestro mercado a la calle qué capacidad desarrollamos y de manera muy modesta muy cercana y trabajada porque entendemos que no podemos competir en lluvia en el mercado español por ejemplo en espirituosos entonces no tenemos whisky no tenemos vodka no tenemos chiquitra estándar tenemos un producto en disinución pero no es muy fuerte y luchamos con grandes monstruos y por lo tanto tenemos que asegurarnos que la llegada de cada uno de nuestros mercados está muy pensada intervíos de portfolio roto más en el diestro plural como es el marketing y esto yo creo que bueno esta modesta esta cercanía al mercado es lo que nos maximiza la posición de los mercados principales muy bien y hablando un poco de canales porque hablas mucho de mix de canales en algunas cosas que hemos leído en esa estrategia de crecimiento orgánico ¿hay algún canal que te gustaría destacar? nosotros somos una empresa alguien de hostelería ¿por qué? porque somos una empresa de marcas y sabemos que las marcas se construyen en la hostelería por lo tanto nuestra plena número uno es la hostelería y esto es clarísimo para nosotros la hostelería como muy bien se ha desví lo está evolucionando mucho es un mercado muy diverso y que nuestros clases lo conocemos bien lo captamos bien y estamos muy cercanos a las tendencias actuales tanto la hostelería nos ha acompañado dejamos de reforzar la ciencia que ponemos cogiendo las tendencias que hay en día la tendencia que haya el tardeo la tendencia que haya el aperitivo la tendencia que haya los elementos premium nosotros nuestro producto más que chenque reforzamos esto por otro lado lógicamente no somos ajenos al crecimiento que el consumo fuera de la hostelería está teniendo el consumo en hogar está creciendo como sabéis la pandemia va a haber un crecimiento muy fuerte tanto de consumo en casa como en e-commerce lógicamente la hostelería tiene que reforzar para mí que es pero sin olvidarnos que nosotros somos una empresa dos de día de construir marcas de llegar al consumidor y que tenemos gracias a Dios yo creo que el foco la paciencia y la consistencia y son tres palabras que son fáciles de decir pero no fáciles de hacer que nos lleva a continuar ahí como digo yo como un martillo piloto bueno tenemos el foco la paciencia y la consistencia para reconstruir nuestras noches en la hostelería y ese es nuestro camino y actualmente pensaba mucho la hostelería por su importancia ¿cuál es tu análisis de profesional del sector? digamos que mucha recuperación seguramente por encima de las esperanzas y ahora para el 2023 ¿cómo lo es? pues mira yo creo que la hostelería en España y yo que tuve la suerte también de siendo la persona que menos sabía de hostelería pues de ser el chairman del on-premise steering committee a nivel mundial para Phoenix la hostelería de España era la hostelería más importante para Phoenix en el grupo siempre he sido un firme cliente de la hostelería en España porque por mucho que la gente pueda pensar la capacidad de reinvención de la hostelería en España es enorme es verdad que se cierran puntos de venta es verdad es verdad que la hostelería en este tipo de situaciones sufre la hostelería de la materia primas la historia de la energía la historia de los precios sufre pero siempre te das cuenta que cuando uno profundiza en la hostelería siempre hay conceptos nuevos que salen siempre hay empresarios dispuestos a invertir y a volver a realizar y ahora la labor nuestra desde ese abanico tan amplio de 300 mil puntos de venta se va a determinar muy bien cuáles son aquellos segmentos locales establecidos en los cuales no tenemos que jugar y ahí es donde viene una dificultad la falta de información la falta de datos la diversidad geográfica del mercado español que no te facilita mucho enfocarte en aquel porcentaje de puntos de venta que cada compañero determina que tiene sentido hay compañeros que cubren el 25% o 25 mil puntos de venta y compañeros solo pueden 500 la gran pregunta es cuáles son esos 500 esos 25 mil puntos de venta que están que tienen la pena pero bueno si tiene claro eso yo soy un firme ingrediente en la hostelería española porque creo que a pesar de la crisis a pesar de los precios a pesar de la energía es capaz de reinventarse es capaz de continuar con muchísimo interés a la construcción tanto nacional como internacional y es una maravillosa plataforma para construir las marcas y experienciar muchas marcas un reto nuestro es identificar en base a la segmentación cuáles son aquellos puntos de venta que merecen a visitar cuáles son aquellos puntos de venta que merecen a invertir ahora son aquellos puntos de venta que no solo ven en sí y eso es la magia de las empresas gestionadas Relacionado con lo que acabas de comentar y ya para terminar Javier y dejarte volver al trabajo te queríamos preguntar o sea que hay mucha gente que preveían que a la vuelta de verano pues se nos iba a parar todo por lo que yo he escuchado no ha sido el caso y ahora en Navidad también había gente que decía que íbamos a ver un frenazo en la economía en Navidad y nos gustaría saber un poco cómo ha sido vuestra campaña de Navidad este año una campaña tan importante para una empresa como la vuestra un poco para saber o sea que si nos quiere decir que también se iba a frenar en Navidad si ha pasado no no ha pasado las madres han sido maravillosas en términos de consumo una vez más la muestra el resilience del mercado español y la hostelería y las ganas del consumidor tras el COVID de celebrar de aprovechar al máximo el poco mucho tiempo que uno tiene y de socializar y insisto yo soy un firme creyente en el mercado español en la hostelería y creo que por todas las dificultades que puedo haber que no digo que no las haya con la guerra de Ucrania con dificultar a la fea prima con la inflación disparada es verdad que posiblemente este año pues suframos un poquito al arranque de año pero yo preveo que el año va a ser mejor de lo que de lo que mucha de la gente piensa no sé si es porque soy excesivamente optimista que lo soy pero lo veo lo veo muy muy impositivo conociéndote Javier es con muy buen criterio entonces estamos muy agradecidos hoy hemos hablado con Javier Pijuan CEO del grupo Zamora CEO todo en lujo muchísimas gracias Javier muchísimas gracias a vosotros un auténtico placer personal y profesional están y también es una maravillosa oportunidad de compartir con vosotros nuestra visión desde que no gracias Javier o el caracol ¡Gracias!